¡Venga, venga! ¡Venga, bien, Donnie! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¿Cómo te sientes, Daniela? ¡Sola! Te veo sola, pero ¿cómo te sientes? ¿Capaz de sacar a tu equipo adelante? Sí, sí me siento capaz. La pista de agua es de las más desafiantes, de las más cansadas. Ya la he hecho sola. No está nada fácil. No sé quién de las dos va a ir, pero pues me voy a divertir con cualquiera de las dos. Las dos son grandes amigas mías. Extraño a Rasta, me hace falta. Rasta me da seguridad, me da motivación. Habíamos ido por muy buen camino, pero primero está la salud de Rast. Y pues le deseo lo mejor y lo necesito de regreso. Así que por favor, que regrese. Esperemos que los médicos lo den de alta muy pronto y ya esté ahí a tu lado. Sí, me hace falta.